Llegó, llegó, la reina llegó, soy el luchador, es la reina llegó Llegó, llegó, la reina llegó, soy el luchador, es la reina llegó Mi gente y mi pueblo, con mi alma los quiero Me alegre el hielo y azota los cueros Por eso te creo, que grite sin miedo Llegó, llegó, la reina llegó, soy el luchador, es la reina llegó Llegó, llegó, la reina llegó, soy el luchador, es la reina llegó Mi gente y mi gente y mi gente y mi gente y mi gente F Chartro, divino, la mano penó Pal, quién te ha aburrido Llegó, llegó, la reina llegó, soy el luchador, es la reina llegó Llegó, 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 la rey cayendo, se oyen al cantor, es la rey cayendo. ¡Aquí! Ha llegado el momento de la fecha y el control. ¡Y que suba la temperatura con el coquera! ¡Ay, no se desenfuele y en paciencia, en toda la vista viene! ¡Y que suba la temperatura con el coquera! ¡Y que suba la temperatura con el coquera! ¡Aquí! ¡Y que suba la temperatura con el coquera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!